Cruz Roja Nicaragüense inauguró este lunes su nuevo laboratorio clínico, un servicio privado a precios accesibles dirigido a la población. Cruz Roja Nicaragüense está implementando este plan de negocio llamado laboratorio clínico, que muestra servicios básicos para el diagnóstico de enfermedades y de igual manera la prevención. Tenemos los servicios como lo que es la química sanguínea, la coproparasitología, todo lo que tiene que ver con hematología y los uroanálisis, que tienen que ver con muestra biológica humana para detectar o para prevenir, diagnosticar enfermedades. Estamos atendiendo de lunes a viernes en horarios de 7 de la mañana a 4 de la tarde y los días sábados de 7 de la mañana a 11 de la mañana. Los precios son versátiles, muy accesibles a la población, son precios módicos que garantizan o están al alcance de las personas, de aquellos grupos que requieren al final este tipo de servicios. Estamos ubicados en el reparto del monte, kilómetro 7, carretera sur, y contamos con los procedimientos básicos necesarios, idóneos, para la toma de muestra, para el procesamiento, para el análisis de los resultados, así como el equipamiento más moderno, son equipos que son prácticamente de este año, con características digitales y que nos permite reducir el error en los resultados. Proporcionando calidad a los usuarios a través del uso de equipos tecnológicos modernos. Para Noticias 12, Nora González.